¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Adivinen con quién estoy? Bueno, para la mayoría que ya lo conocen Ya conocen a José Luis E. J. Y para los que no, pues ya escucharon el nombre Vamos a entrar a su... Ya me acabo de quitar la chamarra Porque entrando aquí al cuarto que tengo de frente Empieza la temperatura alta Entonces bueno, pues vamos a empezar ¿Cuántos importaste? Ahorita 600 pesos 600 nada más Ahí para... poquitos Entonces bueno, atrásito... bueno, voy adelante Uy Bueno, aquí tiene su... Aquí tiene lo de las puestas, ¿no? Ah, tienes guppies Guppies Ah, que igual andas con la parte de los guppies, ¿verdad? Estos son... Ah, mira Purple Ribbon, igual son importados Purple Ribbon Los primeros son King Cobra King Cobra Y estos son... ya crías de importados de un amigo Son este... Dumbos Mosaico Dumbos Mosaico Dumbos Mosaico Ah, miren, ahí están todas las aletas Como marca el Dumbo Y pues el mosaico se mueve muy rápido Ahí está Ya se alcanza a ver Pero pues lo venimos a eso, ¿verdad? No Ah, sí Miren No, 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 no Son... Ahorita vamos a... Nada más estoy como que... Para que vean cuántos vasitos son Híjole 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 Bueno, llénalo en aquel Porque ya en varios los marques Son 250 vasos Miren, aquí no alcanzaron un rack Uy No, hombre Son muy bien Ni destapes Ahorita no se puede caer Si no, ahorita lo hacemos con cuidado Ajá Sí, lo hacemos con cuidado Híjole Bueno, todo esto también está lleno de pesas Todo es igual Todo eso Todo eso Fú Miren este Este Dumbo Cómo se ve Híjole 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 Bueno, ahorita vamos a empezar ¿Qué onda? Miren, ya tenemos aquí algunos Puedo decir los nombres, ¿verdad? Claro, claro, claro Ya tenemos aquí el de Javier Ya anda aquí por el de Javier El de Yuka Ajá, Yuka 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 Manuel Este H... Ilse, ¿no? Me imagino que es Ilse Alan Este... Ah, no sé Y Anzures Ah, es Anzures Perdón, tengo problemas ahí con la lectura de la letra Pero, imagínense Tener 600 Están bien colocados Antes de que, bueno Empiecen algún comentario o algo así Es muy... Están bien colocados La temperatura está bien Así es Recuerden que cuando nosotros empezamos O tenemos O tenemos peces en exhibición Pues están en cubitos O en vasos de al litro Como debe ser Pero ustedes ya Teniendo la responsabilidad En casa Pues bueno, ya ustedes Les buscan una pecera De 40 litros Como mínimo Plantado Lo que ustedes quieran Pero pues mientras Vamos a ver Aquí es lo que yo siempre Le digo a las personas Porque luego sí me preguntan Oye, ¿por qué los tienes? Por decir, en este Ahorita en este Ahorita están en un litro Sí Por lo regular los tengo En esos botes de 4 litros O en meteras de Igual de 4 litros De 4 litros Pero Ahí viven excelente Ahí ya pueden vivir Toda su vida si quieren, ¿no? Claro Pero ahorita en un bote de un litro Es porque Son 600 animales No... El espacio no es No es tan grande Como para tener tantos En botes y en peceras Y aparte hay que tener en cuenta Que aquí solamente vienen Se aclimatan O se cuarentenan Dos, tres días Y se empiezan a ir O sea, en realidad No es ni tanto tiempo Lo que están aquí Solamente tres días Y aquí está con lo que Está Este Tengo la temperatura Muy bueno Un general Un general Y Pues vamos a enseñar ¿Qué me puedes enseñar De lo que trajiste? Así Bueno, bueno, bueno Esos son los que ya se han vendido Ahorita Sí Pero este es uno de los que Más me ha gustado Ahorita Es un full red Full red HM Vean Todas esas aletotas Como marca La luna Híjole ¿Qué más tienes? Tenemos Este Esta es una hembra HM blanca Miren También nos llegó Coronas Este ¿Qué más? Devil se le llama Black Devil Black Devil Ah, bien Ah, bien Sí, ahí está También nos llegan Alien Como este Ah, perfecto Esos son muy estresadizos Sí, se estresan mucho Sí Esto sí Bastante Bastante Oye Azat Este Hay unos salen aquí Es Eh Luego me comunico contigo ¿No? Podría ser que te interesen Algunos salen de aquí El que gustes El que gustes Lo que gustes ¿Qué más tienes? También tenemos HM Scoopers También son Están muy Muy bonitos Oye Explícanos tantito Lo del Cooper ¿Por qué Se le denomina Cooper? Es por la escamación ¿Se dan cuenta? Pues ir este Este El rojo Y este ¿No? Sí Este Este no tiene escama Como que brille ¿Me entiendes? Ah, así es O como metalizada Y esta Si tiene la escama metalizada Por eso se le denomina Cooper Porque le brille El escama ¿Te das cuenta? Sí, así es Es muy diferente Este a este Ok Los coles de corona Pues no tiene como que existencia De explicarlo Pero de todos modos Pues bueno Es por la forma De lo que sería la cola Igual Y este Oye Para los amigos Que Explícanos de colas Que sería como Un delta Un super delta Un hm Con ejemplos Sí, con ejemplos Un over Un crescent tile A ver si de casualidad Yo digo que si tienes un crescent tile Por aquí ¿No? Un crescent tile No, no No Bueno Este, bueno Pero bueno Bien Por decir este que ven aquí Es un red dragon Se le dice dragones Por su escamación Como dragón Es como gruesa ¿No? Sí Este es un red dragon Exactamente Pero este es delta Se dan cuenta No abre La D La D completa De un Hashmoon Pues se les llama delta Porque hablen como en tijera Así es Ese es El delta El Halfmoon Déjate Busco otro que Que si abra completa La D Voy a decir este Bueno esperemos que abra conmigo Sí Pero este es un halfmoon El halfmoon Abre la caudal En una D completa Ok Es una D completa La que hace Que se denomine halfmoon Muy bien Un over halfmoon Tengo por aquí Un over halfmoon Pero es placard Es cola corta Pero sirve Porque estamos hablando De colas Al final del día Exactamente Este Se le llama Over halfmoon Placard Aparte de que es cola corta Por eso es placard Lo de halfmoon Es porque hace lo de la D Y lo del over Es porque se pasa De la D Si se dan cuenta Tiene picos Ese pico Pasa de la D Del halfmoon Y por eso es Over halfmoon Exactamente Porque es placard Porque es cola corta Ese está hermoso Sí Está muy muy bonito Esas son las tres colas Y el corona Este no tiene mucho Mucho que explicar Solamente por su Por el tipo de cola Que parece una corona Sí Y los cpk Pero ahorita no tengo cpk No me digas Y a mí que me encantan Los cpk Bueno a mí me encanta Todo lo de corona Realmente Sí Muy 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 bonito También tenemos Pero tienen dos semanas Son chiquitos Ah bien A ver déjate el hombro Sí por favor ¿Qué crees que no le puse la El flash? El flash Por ahí se alcanza a ver Las sombras Nada más Porque el pececito En realidad Ni se ve Sí, sí se alcanza a ver A ver vamos a ponerle un zoom Chequen la mitad de la pantalla Ahí se ven Ahí anda Ahí se ven Las personas tienen apenas Cinco días Cinco días Pequeñitos Ok Estás hablando que tienen Ah ok Ellos Aquí están los machos Todavía cuidando No Esos son los padrotes Ah son los padrotes Ajá Los que meto apuestas Son tus sementales Ah perfecto Yo pensé que Como eran todas puestas No 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 Esos son los padrotes Donde pongo yo a A ¿Cómo se llama? A la apuesta Ajá bueno Bueno perdón Para los quince días Ah bien Los pongo en estos Porque en estos no ven a nadie Sí Es totalmente negro Solamente alimento Y ellos están concentrados Solamente en ellos mismos Y no se estresan Con nada más Ok Oye la preparación Hablando ya de ellos De esos Ajá Ok Pedro los preparo Quince días Sí Lo que es gorbojo Sí Se le da Lo que es la pura Larvita La larva Vamos a buscar una Para que la vean O se le da La pura Larvita Lo que es Como el gusanito Por decir Aquí hay una Ay ni la agarré A ver si quieres Nada más dime Dime donde está Y la enfoco Aquí está Mira Ahí está Ok Se le da La pura Larvita Yo le doy dos veces Al día Con esto Sí También lo alterno Con alimento seco Ya sea de fisea Que también aquí tenemos Ah bien Que también podemos venderles Claro Espectrum Bien O el alimento Que también traen De importación Este Alberto Morales Déjame la uso Ah bien Es este Que es el de Aqualife Este alimento Me parece que lo traen De Indonesia Ah bien Y de esos tres alimentos Para mí Son Pues son lo mejor Son lo mejor Ajá Para peces Verga Muy bien Y bueno Regresando a la preparación Son 15 días Sí Alcernando entre seco Vivo Que sería Bueno yo doy gorgojo Doy también pulga de agua Que allá pueden estar Mis cultivos de pulga magna Muy bien Por 15 días Y ya A los 15 días Los paso en estos mismos termos Pongo lo que es un vaso Pongo el macho 15 minutos Le meto a la hembra Y ahí los dejo Durante 24 horas Después los checos Y ya hay Este Puesta Saco lo que es al macho Y a la hembra Yo no dejo al macho Yo Yo saco a los dos Sí Y dejo la puesta Bajo el nivel A lo que es como Unos 3 4 centímetros Y ahí los dejo Hasta que crecen un poquito Y ya empiezo a rellenar Poco a poco Poco a poco Se llena aquí Y los paso para acá Es decir aquí Hay también Un poquito Unos 30 Yo casi no reproduzco A gran escala Porque no tengo tiempo En realidad Por las importaciones Ahí están Vamos a ver Allí están Ahí se alcanza Ahí anda uno Y por ahí andan Más perdidos Bien Y eso Eso es lo que yo hago Relativamente Y ahora que aquí Ya los dejo Hasta que cumplan un mes Y hace un mes Ya lo paso ahora A una tina más grande Todavía Perfecto Hasta los 3 meses Que es para allá Cuando se empiezan a vender Más o menos Muy bien ¿Qué tienes? ¿Qué trajiste? Algo extraordinario De lo normal Que importaste Pues ahorita Traje por lo regular Puro H&M Nada más Sí Pues este Este Ghost Dragon A mí me gusta demasiado Que ni siquiera Lo he puesto en venta Porque creo que Me lo voy a quedar Bien Creo que me lo voy a quedar Ah bien Un Cold Dragon Ese me gustó Los Alien La parte de dragón Siempre en la parte De medio del beta Es color blanco El exceso de guanina Que es lo que determina Este La escama Así es Y El Cold Por la parte dorada De lo que serían las aletas Entonces así Más o menos La descripción Que puedo decir A menos de que me equivoque Pero Está correcto ¿Verdad? Está bien También puedo decir Acá tenemos más pedidos Ah no me digas Aquí está un HMPK Este Full Black Full Black Estos vasos Casi no los ocupo Porque ya Desde ya están viejos Ya se hicieron opacos Ya no se ven Y siempre me gusta Darles por decir Pues buena Calidad de vida En lo que están aquí Por decir Esos 600 vasos Los compré Antes de que llegaran Por lo mismo Si es lo que estaba escuchando Que llevabas a las 2 A las 2 de la mañana Tenías 400 apenas Aclimatados Y me llegaron A las 12 Y media Más o menos 12 y media Y a las 4 de la mañana Llevaba 400 apenas Y me aventé 2 horas más Para aclimatarlos Para aclimatarlos Toda la noche Ya me levanté A las 10 de la mañana Y ahora empecé A checar Que todo esté bien Que no hubiera muertos Enfermos Alimentar Y todo eso Y es un harto trabajo Prácticamente una noche Y bueno Ya de ahí Pues todo lo que se viene Cada 3 días Cambios de agua Alimentar Ya Yo no sé Si Claro Trabajoso Un poquito Bueno Ya saben Que todos los que están Aquí Ya encargaron Con José Luis CJ Pero bueno Es que hay muchos José Luises Por eso Igual alterno El CJ Como tal De Betas Este JL Y luego se equivocan Aquí dicen No Yo soy CJ Y José Luis JL Pues fue un buen amigo También Es el de A mi sin Betas Me parece Bien Bueno Pues ya saben Que los Betas Como los tiene Ya están Ya están cuidándolos Si ya empezaste a sufrir Yo todavía no Yo todavía no Pero si se siente Mucho bochorno La verdad es que Pues ese Como que la parte Donde nosotros Tenemos que Bueno nosotros no Porque yo no he importado Y ustedes saben Que reproduzco Pero reproduzco Realmente como por hobby Por gusto Y a consideración Pero realmente Mis Betas Que son muy poquitos Algunas puestas Tres puestas Tal vez al año Muy poquitos Los termino regalando Con mis mismos amigos Entonces pues Son muy poquitos Pero digo A consideración Claro Claro Pero bueno José Luis Que se dedica a esto Que está Tiempo completo Que tiene Es uno Uno de los grandes Reconocidos No por alabarte No por el hecho De que yo esté aquí Porque pues tengo igual Varios amigos Que andan Sobre lo mismo Y pues bueno Pero José Luis Pues es una de las personas Más interesantes Que ha traído Buenos Betas Y pues yo desde que lo conocí Empezamos con una parejita De Guppies En ese caso En ese entonces Te conocí con una parejita De Guppies Unos Black Metal Me acuerdo Unos Black Metal Sí Y de hecho Ya tenemos crías de esos Ya tenemos ahí buenos Entonces ahí vamos a ver Es que les digo Que me gusta todo Ya tiene como un año Un añito Más o menos Sí Ya viene el rato De esto Sí 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 es cierto Porque tenía Un poquito con lo de la Este Oye me acuerdo Que llevabas unas bolsas De ¿Qué es? ¿Qué es? Cerrí ¿No? De la Para los cuyos No, no Andaba de compras Llevar lo de la artemia Llevar la artemia Y varias cositas Ahí Bombas Y todo eso Nos vimos en el Morelos Ya saben que siempre voy para allá Este martes y sábado Bueno no sabían Pero ya saben De todo acuarista Claro Claro Sí Pues vamos A ver Continuemos Tú dime ¿Qué quieres que te muerse? ¿Qué quieres que te muerse? Tendrás Me gustan mucho los peces negros Algún ¿Negro? Nada más ese de allá Y la contraparte Ya me enseñaste aquí este blanco ¿Tendrás algo en azul? Azules No Azules Sí hay mucho Es lo que Por lo regular Es lo que más Más hay Porque siempre En casi todas las puestas Siempre sale el azul con rojo Bien Siempre Por lo regular Siempre sale lo que es el azul con rojo Siempre Híjole Está súper Bonito Eso pues necesitamos Que lo pongamos Para que abra Y todo eso Pero las colas Son enormes Oye ¿No te han llegado mordidos? Ah sí Es el cantar De cada importación Sí Llegan mordidos Llegan enfermos Llegan muertos Eso es Eso es parte de esto Sí Está bonito Pero está muy mordido Se mordió la cola Y hay veces que llegan totalmente Sin cola caudal Son tan largas Que ellos mismos se la arrancan Así es Que más y en cambio Pues igual no importa A lo mejor con la Con la foto inicial Puedes ser partidario De un beta Que tiene la cola mordida Pero que a la apuesta Eso no afecta a la genética Entonces No afecta a nada Las crías van a salir Tres meses Más o menos Ya Ya regeneraron Todo lo que es Su Su aleta Su aletita Muy bien Y bueno Ya cuando me llegan Así mordidos Vengo a gente que me dice Oye no tienes algo así Barato Pues sí Este Este Te digo precios Te digo precios Este Sí 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 Habla de precios Vamos Que nos diga precios Aunque a mí Sí En realidad No hay bronca conmigo Pues sí Este HM Full Red Más o menos De importación Te viene saliendo De 800 De 800 A mil pesos Ok Próximamente Casi con La mayoría de vendedores Sí Y este Bueno Cuando me llegan así Mordidos Cuando hay gente Que me dice Es que no manches Están mil pesos O sea sí Yo sé que es una lana Claro Luego les digo Mira pues tengo De la misma calidad Pero me llegaron Este Mordidos Sí Te lo doy No sé En 200 600 pesos Tú compónlo Pero o sea El pez está sano Lo único que tienes Que le falta un pedazo De Pues de aleta De cola Sí Y ya Luego así Así los vendo Luego aquí los dejo Hasta que se Hasta que se componen Dos o tres meses Y ya los vendo Ya recién Al 100 Sí Mira el rojito Aquí adentro Aquí tenemos Son coronas Y pk Ajá Y hmpk De todo un poquito Todavía Pues irá Hay hmpk Fancy Fancy Está muy bonito Ok Sí Tenemos más coronas Así que la importación Que ahorita llegó Es prácticamente eso Hm Corona Y Y Hmpk Ok Eso es lo que llegó Ahorita Tendrás un Galaxy Que nos puedas enseñar Sí Sí Creo que aquí Vamos a Vamos a preguntar Bueno para que ustedes Vayan conociéndolos Igual directamente Para las personas Que no lo conocen Para los que sí Pues bueno Ya vamos a ver El repertorio Que es lo que tiene José Luis Y Este Vamos a ver si tienen Un Galaxy A ver si tienen Un Galaxy Koi Vamos a ver si tiene Este Ya nos enseñó Lober Mira este es un Galaxy Un Galaxy Un Galaxy Muy bien Me parece que es Galaxy Namo Sí Sí es Galaxy Namo En la parte De la panza Ok El color rojo Y el color naranja Como es este Sí Ahí está Es un Galaxy Este Namo Tenemos Hay tantos 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 Pestos Sí 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 te creo Yo con poquitos Me hago bolas Y luego nada más Son este Luego nada más Son cola de velo Pero también están Chidos Sí Sí Hay cositas Muy buenas ¿Tienes un Dumbo White allí? Es HMPK HMPK Ajá Miren un Dumbo Blanco Veanle Es HMPK HMPK Ajá Normal Dumbo blanco Ahorita no No traje Ah Oye Pero tiene bien Grandes las Las ventrales Sí Porque yo pensé Que era Dumbo Sí no Ah trae algún gen Dumbo Pero Sí porque las veo Muy muy grandes Llegó como HMPK Como HMPK Pues si Este de acá También Está muy 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 bonito Este es un Fancy Sí Un Fancy Vean Vean La cola que trae Híjole No 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 Vamos a quedar con las ganas Yo creo que Vamos a tener que llevarnos Algo de esto Hay muchas 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 Muchos Este Tipos De colas Colores Sí Todo tipo Lo que encuentres La chacha También tenemos Ah sí Es otro tipo De híbrido Sí Ya te mostré El alien Sí Este es Este es Que esto es Sembra Déjame buscar un machito Para que Aquí está La mía Este que está aquí Es un machito Un machito De machachay Ah bien Perfecto Oye A ver Enseñanos el El de Manuel Que lo veo muy Manuel No sé si Si sea este O no sea este Porque este dice Manuel Sí Pero no sé si sea este Ah ya Es que como hay Fue así que varias personas Que se llaman Manuel Manuel No sé si Ah miren esta cosa Está súper bonito Sí No sé si sea este Sí Yo como también Mi esposa también sube los peces Igual No sé si A ver ese que dice Alan Entonces bueno Sin pensar que sea el de Alan A ver ese que dice Alan Este está muy bueno Es un Yellow Galaxy Igual Un Yellow Galaxy Ajá Muy bien Todos los tenemos con hoja de almendro Para que estén Sí Sí En óptimas condiciones Y se ve y se va a dar una cuenta Sí Llegaron el jueves Y ya trae nido De que pues le gustó Sí Su lugar donde está Bueno ya no sé Ya tenemos este Este beta es hoja de almendro Porque ya Se no se escondió Hoja de almendro atrás Se no se escondió No quiso Y yo le se puso tímido Este de acá Este es un Nemo Este es un Dumbo Candinemo Un Dumbo Candinemo No Esos casi no hay Bueno no hay en México No sé quién tenga De eso yo trajo una pareja Pero para reproducir Pero me mató a la hembra Uff Y se quedó el macho Y este ganó en Guadalajara El primer lugar de categoría de Tumbos Muy bien Perfecto De todo hay Todo fin Sí Pues yo creo que con eso nos quedamos Realmente como que Agarrar ya esto Ya el video ya se está alargando Además no va a quedar Yo creo que de 15 Va a quedar un poquito más Más este más largo Pero este Que crees que todo Muy bonito Muy excelente Estás este Bueno apenas estás ahorita Con lo de aquí ¿No? Porque creo que ya estás construyendo Ah sí Para donde te va a quedar todo ¿No? Así de sí Entonces durante Terminan allá Porque ya tiene rato Que lo estoy haciendo Pero lo que pasa Que el maestro O el albañil Por decirlo de alguna forma Que tenía que terminar Salió Michoacán A hacer un trabajo Y todavía no regresa Pero ya no tarda En terminar Y ya Para irnos para allá afuera Porque sí Aquí es El espacio es muy pequeño Y aparte pues el calor Y la humedad Pues sí se está acabando El cuarto Oh sí Cierto Sí se ve Pues sí No tenemos que movernos De aquí Pues bueno Vendríamos a Ojalá nos desechamos De este segundo video Nada más Nada más Poquito Y 600 que recepcionó Imagínense ¿Cómo va a tenerla? 300 botes 300 botes ¿Cuánto tendrías más o menos En capacidad instalada? De Allá Allá Aquí no Allá más o menos ¿Cuánto consideras? O sea ¿Cuánto? ¿Unos 1500? Entre allá de peces Sí Sí Unos 1500 Es la idea Traer 2000 peces Más o menos Y tener ya Gente que me ayude ¿No? O sea Quiero dar un empleo a alguien Para que me ayuden Porque no Yo solo no No me acabo Sí, sí Sí, así es No me la acabo Más o menos 1500 Entre 1500 2000 es lo que está considerando tener Por mes Por mes Por mes Brothers Cualquier cosa Por favor Es más Dándose el comercial completo ¿Qué onda chavos? Bueno cualquier cosa Si le gustan los ejemplares No sé Cualquier tipo de ayuda Sobre reproducción Cuidados Enfermedades Pues ahí estoy en Facebook Ahí estoy en Facebook Como José Luis J.C. C.J. C.J. José Luis C.J. El que tenía antes un J.C. Y lo cambiaron a un CJ ¿Qué? O en el grupo de nosotros Que es Betashopping Betashopping Cuarcalco Tal cual De Facebook Tenemos El de ayuda Bueno el del normal Tenemos uno de ventas Y tenemos varios de ventas Igual en Whatsapp Bien Y ahora sí que estoy yo Vendo yo Y venden Pues Ahora sí que Que quiera vender O subastar Los grupos abiertos Para el que guste vender Perfecto Y ahí es donde me encuentran Sin problemas Les ayudo Les doy precios Lo que gusten No hay problema Perfecto Brothers Pues yo creo que ya Es hora de retirarnos La verdad es que me agradó Mucho esta visita Me voy a quedar un ratito más Viendo Voy a tomar algunas fotos Como para podérselas compartir Y ponerlas al final De lo que sería el video Pero pues Mientras me voy con Un buen sabor de boca Ya traer Dos mil Ya estar preparándose Para dos mil Mensuales Está Es mucho Que bueno que esta parte Betera Siga creciendo Que no nada más Vean que nada más Es como un cola de velo Que vean que Hay demasiadas Bueno Hay razas Pero de entre ellas Hay muchas Muchos géneros Por llamarlo De alguna manera Hablando del candy Que bien lo mencionabas Hablando de Ya se han placado En esplendente O sea No hay ningún problema Colas de corona King corona Y así nos vamos Con galaxy Galaxy koi Híjole Hay demasiadas Muchísimas Muchísimas Y siempre he dicho Que esos tailandeses Están mil locos A ellos parece Que el pez ideal Lo sueñan Y lo tienen Al siguiente día Sí, sí, sí Son canillos Sí, sí Se dedican mucho a esta parte Pero así que Allá es una parte Este ¿Cómo se llama? Muy fuerte De ingreso Allá en tablán De lo que son Todo lo que es el pez Y cuando también Tienen el pez de pelea También Allá es algo Muy habitual Pues bueno Brothers Nos estamos viendo Muchas gracias Y pues Estamos ahí pendientes Dale chavos Cuídense Cualquier cosa Aquí estamos Saludos Y tápense Por favor Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.